El día 20 del corriente mes, somos comisionados a la comisaría de Herminda donde se había radicado una denuncia por una supuesta piratería del asfalto donde varios masculinos habían sustraído un camión de la empresa Rosenthal con mercadería general, por lo cual se realizan ciertas diligencias investigativas donde logramos constatar que se trataba de una falsa denuncia y el día de ayer se realizaron varios allanamientos en la zona de Pérez y Soldini logrando el secuestro de la totalidad de la mercadería y la aprehensión de dos masculinos imputados en el presente hecho. ¿Quién hace la denuncia? ¿El camionero? ¿El chofer del camión? La denuncia la hace el chofer del camión, el cual estaba en complicidad con estos malhechores, digamos. ¿La mercadería ya estaba distribuida? La mercadería no, se encontraba en un galpón en la localidad de Pérez. Ustedes lograron secuestrar además armas y toda la mercadería y el propio camión, ¿no? El camión fue secuestrado al otro día de la denuncia, el día 21. La mercadería la secuestramos el día de ayer, es decir, la totalidad de la mercadería oculta en un galpón ahí en Pérez. ¿El chofer ya tenía antecedentes? ¿Había tenido alguna posibilidad de hacerlo otra vez? No, el chofer no cuenta con antecedentes penales y en materia de investigación sí habría cometido otros delitos de esta modalidad. En definitiva, ¿cuántos detenidos hay? ¿Cuántas armas secuestraron? Secuestramos dos armas de fuego, la totalidad de la mercadería denunciada y la aprehensión de dos personas.